las mascarillas me la ponga en la noche porque así tu cuti descansa tu cuerpo descansa y es mejor entonces me la puse anoche como me voy de viaje el martes y voy a estar expuesta al sol y agua aunque creo que no voy para agua salada sino solo para agua dulce que son unos ríos dulces que hay aquí en la florida yendo para el norte me la quiero poner dos veces más antes de irme para que mi piel vaya nutrida se ve se ve con brillo me encantó así que la voy a hacer dos veces más así como me la dijo mi tía esta nueva no como la otra que yo tengo que esa también yo me la hago cuando puedo pero ésta me la voy a hacer ahora antes de irme de viaje entonces cuando venga de viaje como tuve expuesta a sol a agua aunque sea dulce me hago la que yo tengo ahí en mi canal que tiene más de un millón de vista esa entonces me hago esa que tengo ahí tres veces porque mi piel es muy reseca y yo siempre estoy muy expuesta a sol playa y piscina porque nosotros somos de agua mis hijos le encanta el agua y a mi esposo ni se diga y a mí también entonces mi piel yo no soy blanca yo soy como amarilla y cuando joven yo no me cuide la piel y he notado sus consecuencias y tengo ya 53 años imagínese usted si me doy mi tratamiento pero por la por la por la cuarentena no me he querido ir a ningún dermatólogo aunque una muchacha que me que ya se tiene un espacio de eso de hacer muchos tratamientos de la cara me dijo ven que yo estoy cogiendo nada más dos personas una sal y otra entra entonces quiero ir a hacerme el plasma república dominicana y por la cuarentena no puedo ella me iba a poner un poquito porque dice que en realidad yo no tengo labios pero qué pasa ella me dice no quiero ponerte nada en los labios porque yo tengo que ponerme otra vez los retainer o ponerme un tipo de braques de braques porque mi mordida se movió otra vez tengo un problema grande de este lado mi cara se está cayendo más y más cada día por el problema que tengo de mi mordedura y ella me dijo no te quiero poner nada en los labios lo que te recomiendo que te ponga urgentemente los retenedores que vaya y te ponga los braques yo ya yo fui donde el dentista creo que en un mes me lo pongo si dios permite porque el problema de la mordedura que tengo tan mal porque no seguir poniéndome los los cómo se llama esto después que te quitan los braques lo que te tiene los retenedores me lo puse nada más como por seis meses y después más nunca volví me lo puse la mordida se ha corrido mucho los dientes se han corrido bastante y me está afectando mi mordida y me está y tengo un problema en la mandíbula que se está grabando este lado de mi cara se está cayendo más incluso ya me dijo que me va a dar me iba a hacer algo para levantarme un poco aquí ve miren para levantarme un poco ahí porque si ustedes notan y mi cara no está totalmente derecha y es el problema de los dientes y me está haciendo mucho daño entonces ya dice que si me opero es demasiado que es un trabajo muy complicado que ya no me recomienda que me opere que me ponga mis braques otra vez y que cuando me lo quiten que ya yo fui al médico me dijo tú el problema que tú tienes se arregla como en un año y que no deje de ponerme los retenedores para que mi mordedura no cambien y me haga más daño a la cara porque la mordedura y tiene que ver con tu cara cuando los dientes se mueven tu cara cambia y la mandíbula te afecta mucho tu cara por eso a mí me está bajando tanto este lado entonces eso tengo que hacérmelo tengo que ponerme los para que para después no me puedo quitar los retenedores no lo hago por belleza claro lo hago también por belleza porque mi sonrisa va a cambiar y yo hago yo hago vídeos por eso yo me estoy mirando porque bueno tener una buena imagen en la cámara otra cosa es que por mi salud para que mi cara no siga bajando y mi mandíbula no siga dañándose tengo que corregirme el problema de los clientes entonces otra cosa que tengo que hacer pero en mi casa se están pagando dos braques que son los de los dos chiquitos y mi esposo y acuérdense que yo no estoy haciendo nada me dijo johann y deja que termine aunque sea de uno de ellos para que porque cuesta que eso es caro aunque el seguro me paga casi la mitad o más de la mitad pero como quiera yo tengo que soltar como mil quinientos y acuérdense que yo no cobro nada en youtube y todo mi esposo entonces mi esposo que me dijo johann y deja que salgamos de uno de ellos ya yo llamé y me falta muy poco de uno de abigail me falta muy poco lo que quiero mandar ese pago de abigail y entonces para que me pongan los niños no no importa mi edad usted no se sienta mal por su edad la cuestión es salud y uno envejecer con decencia y delicados uno tiene que envejecer con todos los dientes torcidos con que te saquen tus dientes con todas las arrugas del mundo se puede envejecer sanamente y viéndome bien por eso yo camino por eso yo estoy tratando de comer saludable por eso yo estoy tratando de cuidarme mis dientes por eso yo estoy tratando de cuidarme mi cara de tomar mucha agua eso es envejecer con conciencia porque hay ya tú tienes 53 más de tu mano ya tus hijos tan grandes tu esposo ya no te ven no importa yo me puedo cuidar aunque tenga 53 aunque tenga 60 aunque tenga 70 años tu piel es tu representación tu cara es tu representación tenemos que cuidarnos las mujeres no debemos tirarnos al olvido porque ya nuestros hijos tan grande porque ya yo tengo mi esposo seguro no ahí es que más debes de cuidarte porque uno cuando se casan se concentra mucho en los hijos y el esposo y a veces muchas veces se olvida de uno yo lo hice y gracias a dios que desperté a tiempo y empecé a cuidarme pero yo lo hice yo dije ya yo tengo mis hijos tengo mi esposo ya ya yo no cuento ya es la vida de ellos duré siglos sin hacerme una limpieza de cara sin darme un tratamiento y con lo mismo protector solar y un humectante de así era lo único que yo hacía pero empecé a ver entonces vivía metí en playa metí en piscina en el sol y empecé a ver los resultados me salieron unas manchas horrible que tuve que un dermatólogo y bendigo la vida de ese hombre que me quitó esas manchas bueno horrible me evite ponerte el boto y ese músculo hubiera estado desactivado y no te salen esas arrugas tan fuerte que yo tengo unas arrugas aquí miren fuerte y otra aquí y la de pata de gallo ni se diga y aquí siempre tenés arrugas bien fuerte porque yo fumé bastante cuando joven gracias y bendito a mi padre que tengo más de 20 20 no como como 25 años que deje de que deje de fumar bendito dios que me dio la oportunidad y pude dejarse fumar cigarrillo normal entonces se me hicieron muchas arruguitas y se me mejorado bastante por todos los tratamientos que me he tenido que hacer para esas arrugas labios yo nunca he tenido labios siempre han sido muy pequeños mis ojos son muy pequeños muy pequeños pero así me creo dios tal y como me creo me amo yo me amo yo no estoy acomplejada yo me siento que soy la mujer más bonita del mundo modestia y aparte no porque por orgullo por humillar a nadie pero a pesar de que me amo y de que estoy conforme y como dios me hizo las cosas que yo pueda mejorar en mi cuerpo la voy a mejorar mis cortes claro que sí oh mana claro que sí que yo me voy a cuidar y me voy a mejorar lo que me pueda mejorar yo a mí ya a mí me encanta ponerme votos yo quisiera hacerme estas cejas yo casi no tengo hija miren estas cejas que se están haciendo nuevas claro y de que yo me arregle dos dientes claro que sí bueno cuidarse con decencia con un límite yo no voy a poner un labio como la cardácea yo no me voy a poner una cosa que no porque yo tengo 53 años y lo que me gusta de esta doctora eso que ella te pone las cosas suaves no que se te vea un bembe de aquí a allá y eso fue lo primero que yo le dije yo no quiero que tú me pongo un bembe que me cambie la cara y que todo el mundo diga que es que me pasó que se me comió un ticharrón y me hizo daño no no ella me dijo no mi hija yo sé ella ella es muy prudente hasta de usted verlo usted sabe la clase doctora aquella porque una mujer prudente y se le ve cristiana no ella me encantó por ella está en santo domingo ella venía para miami y me dijo si voy y te hago tu tras tu es que hablo muy rápido trabo la lengua si voy a miami te hago todos tus tratamientos por ahí fue que vino el coronavirus ya venía esta semana pero yo sí me hago los labios de verdad mi corte es no es una cosa que ustedes y acuérdense que los primeros días quedan hinchados a lo mejor como yo va a tener la fiebre de querer se voy a enseñar y que ustedes lo van a notar en los vídeos va a decir pero esta vieja esta vieja esta loca con 53 años no es que lo primero yo creo que 15 días y hasta un mes se ven hinchados pero después yo van bajando y se van poniendo como van pero yo si me quiero hacer los labios y se lo dije a mi esposo y me dijo que sí pero que no fuera mozo nada que usted sí entonces cuidados así pequeño no nada que te transforme la vida nada cuando tenga que hacerme algo más claro que me lo haré me lo haré pero en una cosa que mi cara acá a mí me gusta que la gente me ve y me diga qué linda te ve qué estás haciendo no que me diga y qué te hiciste en los labios te lo dañaste te lo desgracias no yo quiero que la gente me ve y me diga qué fresca te ve qué te está poniendo te ve tan fresca te ve tan tan tranquila porque hasta la tranquilidad y cuando usted está en paz usted se ve bien hay un testimonio de mi grupo de oración que una muchacha una ella es hermana de una de mi amiga de denis la esposa de junior ella se llamó dalis ella va a mi iglesia pero por la cuarentena no la vemos y cuando un día cuando ella se entra a la cámara que estamos en uno de los grupos de mujeres que hay un grupo de mujeres los mates si quiere le doy el link para que usted entre sin ningún compromiso sin ningún compromiso no es una religión es una relación con cristo usted no va a cambiar de religión si le interesa le dejo el link para que entre es por zoom usted pone su cara si quiere si no se pone con la cámara tapada no le van a preguntar nada no le van a exigir nada bueno pues ya entra un día al zoom o entra a su grupo porque hacemos los grupos de los viernes también por zoom y le dicen ay odalis que tú tienes se te ve una cara tan fresca una cara tan linda a pesar de que estamos trascados y en verdad si se nos ha mejorado la cara porque uno vivía en el sol y viviendo trayecto manejando y florida tiene la peor es agua para mí el agua de florida es malísima usted se baña y la piel le queda reseca el pelo es terrible todo para mí el agua de nueva york y de para allá arriba usted está manejando para el norte y el agua es totalmente atlanta tiene un agua mire bueno ese otro tema pues cuando ella se entra al chat al chat de zoom le dicen pero qué es lo que tiene eso vale y ella dice lo único diferente que yo aparte de estar en mi casa trancada es que estoy leyendo la palabra de dios me he dedicado a leer la biblia miren qué belleza cuando tu espíritu está bien cuando tu alma está acorde con dios y con el espíritu santo y tú llevas una vida tranquila y una vida apartada para cristo y que agrada a dios hasta tu piel cambia y tu cara hay un brillo natural pues ella tenía un brillo natural mis gorges mis gorges pero un brillo que le preguntaron que se estaba haciendo en la casa mi mi amiga sabrina a todas mis close amigas yo le digo sister también porque somos sister en cristo después que tú conoces a cristo todos somos hermanos aunque tú 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 tienes que creer en algo todo el mundo cree en cristo bueno en dios en el padre celestial cuando tú y yo que tú y yo nos juntamos y tú me dices en qué dios tú crees el padre y el espíritu santo que murió en la cruz por nosotros que resucitó al tercer día ah pues tú eres de lo mío tú eres de cristo tú eres de dios el padre celestial pero tú y yo somos hermanos y ya si yo hablo contigo digo hi sister hola mi hermana hola mi hermano entonces por eso ustedes ven que muchos de mis bros yo digo estaba con mi hermana fulana estaba con mi sister fulana aparte que sabrina que es una de mis mejores amigas que es la que pasó alante también cuando yo presenté a viga ir en la iglesia porque yo siempre quería ser la madrina de viga ir pero nosotros nos bautizamos en la iglesia católica ni mis hijos tienen madrina tienen una una segunda mamá especial que la ama y ya está ahí para cualquier emergencia pues amiga él tiene a sabrina y tiene a sus hijos a todos a todas sus días pero sabrina es una de mis mejores amigas aquí en la florida y sabrina fue la que me presentó como quien dice a mi esposo entonces ya ustedes saben que le tengo ahí un cariño especial porque son doble porción en mi amiga en mi hermana en cristo y me presentó a mi esposo que dios me ha bendecido con ese varón de dios con ese hombre no es perfecto tiene defecto pero es un hombre que ama a cristo y está caminando con él y quiere y quiere honrar a dios no a johannes honrar a dios y obedecer sus mandatos cuando tú quieres honrar a dios y obedecer los mandatos tú va a amar a tu esposa va a amar a tus hijos va a amar a tus padres y va a ser un hombre de viejo bueno pues cuando ella vino a verme la primera vez que ahora esta cuarentena me dijo hasta tu cara te ha cambiado tú estás de verdad y eso es cuando tú te metes con la palabra cuando tú no te estás contaminando yo trato de no meterme en este tiempo de la cuarentena mucho en las redes sociales con decirle que esto es algo también que me han alejado me han bajado un poco de los blogs porque hasta casi no cojo la cámara para grabar porque como que hay momentos en mi familia tan lindo que no lo voy a dañar teniendo un teléfono grabando de verdad le confieso porque me he dedicado a meterme con dios y a conocer verdaderamente el corazón de mis hijos y de mi esposo y a buscar a cristo porque los tiempos están difíciles y los tiempos cada día están más malos los tiempos están malos la gente está mala entonces yo no voy a perder mi tiempo y además la venida de cristo está cerca y yo no me quiero quedar entonces me he dedicado a esa intimidad con dios y con mis hijos y con mi esposo y con lo que tengo esa cercanía entonces cuando tu mente está más relajada tú estás leyendo la palabra tú estás orando estás comiendo sano estás tomando más agua claro que tu piel va a cambiar claro que tu semblante de cara se va a ver diferente ay yo no sé pero ahora yo este caso cuando vengo aquí es para hablar con ustedes confesarme con ustedes y hablar con yo no sé qué le pasa pero ahora los blogs que va a haber que ponerle blogs desde un carro ustedes se imaginan así parece que van a ser mis blogs ahora porque yo salgo y una vez me quiero entonar a hablar con ustedes bueno es así las cosas hay que hacer en pontaña como sale no tanto mecanismo pues quería decirle estas cuantas cositas y que tenía dos días que no grababa también le quería decir que me llegó el teléfono me llegó el teléfono yo hice una cara vía me grabé me tiré foto bueno eso fue cuando mi hija me deja que yo haga todo mi locura y me dice mami ese no es el teléfono y yo como gracias a dios que yo ni lo abro me mandaron en chiquito ustedes saben que yo por mi juventud me gusta el teléfono grande ya usted entiende es verdad es la edad la edad de no hacer nada la edad de que ya tengo que tener todo grande para ver mejor la edad de que me quiero ir con el vidario de vacaciones esa es la edad bueno pues yo hice mi vídeo mi foto todo el teléfono me llegó equivocado bueno pues me llame me dijeron bueno si usted puede ir si usted puede ir a una si usted puede ir aún a una oficina de los hombres tienen el teléfono se lo cambian pero va a haber una penalidad de 45 dólares que no haya abierto el teléfono como quiera yo fui mi ADS game pero no hay no hay iphone pro más no hay podía ir cogí para el correo a devolver mi teléfono cuando ese teléfono llegue ellos cancelan la otra y me devuelven mis tases perdón que fue lo único que yo pagué los tases porque eso me lo ponen el vídeo y me lo de cuentan mensuales porque como yo tengo que yo tengo seis teléfonos con AT&T y no estoy promocionando AT&T pero es la compañía que tengo seis teléfonos y ella nosotros cada vez que queremos teléfono nuevo nos lo dan sin problema entonces y tienen siempre muchos especiales entonces ya llamé me van a mandar el nuevo pero supuestamente llegaba hoy pero yo pensando que como hoy el 4 de julio que como es un weekend largo de fiesta yo no pienso que me llegue el teléfono ojalá y dios haga la obra y yo pienso que puede llegar el lunes y ojalá llegue porque el martes yo me voy en la mañanita como las seis de la mañana si dios permite ya para allá para tampas para tampa no hay tampas estampa entonces pero quería decirle eso entonces lo va a poner los dos vídeos el del error y el de cuando llegue el de verdad imagínense en el edad le daba que ya me llegó todo pues le quería decir eso y que otra cosita nueva ya nada más nuevo esperando mi teléfono a que me quiero poner al día y editar todos los vídeos que tengo en este teléfono para poder limpiarlo y poder entrar con un teléfono sin nada porque yo tengo cosas aquí que usted no lo podrían creer otra cosita es que este teléfono hay que limpiarlo porque lo va a coger abigail porque es tema nuevo que el que tiene abigail y como abigail no hace vídeo este le queda perfecto a ella aunque yo estoy agarrada de dios que si dios me provee yo sí me voy a comprar la cámara pero yo sé que es el tiempo de dios y el tiempo de dios perfecto si ustedes ven los vídeos si ustedes lo ven completo si ustedes no quitan los anuncios si ustedes siguen suscribiéndose o diciéndole a sus amigos sigue esta amiga mía para que ya llegue a los 20 mil suscriptores y para que sus vídeos sean más vistos entonces puede ser que yo tengo un chequecito aunque sea de 500 mil dólares o mil dólares al mes y pueda comprar mi cámara pueda comprar mis accesorios y pueda ayudar a vidari con un bill en la casa y pueda hacerle rifita pueda mandarle cositas a su casa y puedan venir los promotores y me den promociones porque a mí ningún promotor me ha mandado a decirme que quiere hacer una colaboración con la cortes ni uno bueno una uno me mandó que dice para qué era pero yo tenía como quiera que poner algo es decir que no era totalmente free y otra me mandó una para una colaboración y todavía estoy esperando lo que me iba a mandar que son unos accesorios pero no me ha llegado no me ha llegado no sé si por la cuarentena o si fue que se arrepintió pero no me ha llegado pero después yo estoy loca porque me de la colaboración chain que la gente se le mandan tanta ropa traje baños preciosos ropa yo estoy y el otro el que no me acuerdo cómo se llama ahora que también le da mucha promoción a las youtubers y le manda muchas cosas yo estoy en la expectativa de que yo me mande esa para hacer esa colaboración con ellos no sé cómo se hace no sé si a lo mejor sería yo que tenía que mandarle a preguntar algo a decirle que si puedo hacer una colaboración no sé porque tampoco no sé mucho porque acuérdense que yo no soy tan 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 no tengo tanto conocimiento en las redes y no sé cómo trabaja porque yo una vez pregunté me dieron ellos te mandan un email diciéndote pero no he vuelto a averiguar pero ya que tengo más o menos que voy casi para cuántos suscriptores que tengo 12 mil y pico porque me dijeron que era de los 10 mil para adelante que yo empezaban a darte cualquier intercambio así promociones y ya yo voy casi para 12 mil creo o más de 12 mil entonces puede ser voy a llamar y voy a averiguar cómo es eso voy a averiguar bueno mis gorgias bueno mi mi manas dios ha sido más que bueno y para siempre su misericordia las amo que dios me la bendiga gracias por el apoyo gracias por estar ahí gracias por creer en este proyecto por apoyar mi familia los amo y que dios les regale un hermoso 4 de julio amen a papás en su familia porque el amor es el vínculo perfecto y no sabemos el día o el momento que no vayamos y cómo dejamos nuestra familia que legado le queremos dejar a nuestra familia piense siempre eso que es que el legado yo le quiero dejar a mis hijos oa mi esposo a mis familiares si yo me voy en este momento como quedo yo con ellos lo he llamado si ha habido falta le pedido perdón si ellos han tenido necesidad y yo he tenido no estado ahí para darle algo si he tenido el chance no lo he visitado he hablado de ello lo he edificado mi casa mi vida edificado a mi familia lo he amado y lo he cuidado lo suficiente háganse siempre esa pregunta entonces hagan lo que lo que han hecho mal repárenlo haciéndolo lo bien llamen ayuden a alguien no tiene que ser familia pero primero la familia ayuden un vecino yo le yo le tengo una meta en mis hijos son muy ayudadores pero al frente viven unos viven como 44 muchachos no limpian el frente a mí me molesta ver la hierba la grama de ello porque queda frente a frente a mi casa entonces yo lo que pasa que la máquina se dañó de que las reglen yo lo voy a ser a edison como en la mañana yo no están y mis están de vacaciones que vaya y cruce y limpia el frente de ellos yo tengo dos vecinos que yo le paso comida de compra siempre más tengo mi tía que siempre le llevo más tengo dos familias en santo domingo que siempre le mando cajas de comida y le mando un dinerito cada vez que puede siempre no se quede para usted todo lo que tenga y no es para que le sobre porque no le va a sobrar porque usted no es rico ahora si usted es rico que en el banco siempre le sobran cinco y diez mil pesos o medio millón o es una youtuber famosa que gana 10 o 15 mil dólares siempre yo veo tanta gente que se quiere enriquecer para ellos comprándose cosas caras dándose unos lujos que no nunca lo tuvieron en su país siempre todo esto el pasajero cuando usted se va no se lleva nada siempre en una persona primero la familia luego lo que no son familia le dejo este pequeño consejo y con un pequeño devocional de su vida los amo lo veo más tarde bueno amigos ya llegué aquí tú tienes que entrar con la careta si te ven te pueden llamar la atención pero yo entro con ella y después me la pongo aquí yo me la pongo en la mano porque me molesta así ando este mi outfit esta vez este legging color vino esta camisita negra disculpen que no sé por lo que pasó pues así empieza mi caminata hoy es 4 de julio yo vine primero a caminar y bueno eso era lo que le iba a decir que hoy vamos para un amigo de mi esposo el que trabaja junto que son bien amigos y vamos para la piscina de ello y vamos a comer junto con ellos porque alan trabaja esta noche el esposo de ella también trabaja nos vamos como a las 3 de la tarde yo pienso y mis hijos en la noche van para unas amistades cerca de mi casa que son gente que no han estado enfermo que viven cerca que yo lo conozco y van para allá a tirar fuego artificiales por en el pad esos son los planes de hoy 4 de julio bueno pues feliz 4 de julio y vamos a empezar a sacar todo este cerdo de este cuerpo todas esas empanadas y todos esos dulces todas esas paletas de chocolate bueno si saben mi mi helado favorito es chocolate y vanilla ya ustedes saben cómo está el chocolate y la vanilla en este cuerpo pues lo veo más tarde bye y como llama este davis son un poro house un poro house miren qué lindo le quedó así que feliz 4 de julio feliz día de la independencia buen provecho porque vidari vidari ya va a comer aquí vamos con el vidari papá juan y el big boy va para allá encontrarse con nosotros así va nuestro sabadito de día de la independencia el código en la calle feliz día de la independencia debería ser 047 cuando hayan metido ahí yo tengo tres con uno afuera y denis tiene otro afuera pero matio ya tiene tres, a matio le queda uno solo no, no, no matio le queda dos fichas hayan siempre una discusión con el juego de partido que se nos falla aquí siempre discutimos siempre decimos que que denis gana que hace trampa que alan hace trampa porque ella, ella y alan son, no se pueden ni jugar con ellos familia, tu no tienes que ganar si esta madre queda ahora tu esta que esa nadie la puede matar no la puede matar no la puede matar quita papá que va a rogar de quitarme entonces yo no tengo si va nuestro foro de nuestro día de la independencia este uno se llama jucris o rainbow de navi ya llegó el vidari, ya llegó karina ya ahí la entró y matio ya entraron vinimos ahora porque esta por llover y queremos que los niños aprovechen la piscina esta rico, esta fresco muy rico miren a mati miren como esta venis con su for july ay denis ponte los lentes denis los lentes ay que bella quédate ahí quédate ahí esperen esperen no puede tener un poquito y eso porque te... ah si ah si si después lo pongo a entrar la piscina la reservaste para nosotros solo? si pero si aquí tú me hiciste un doble nada más estamos nosotros solito aquí si porque a nosotros jugamos santo amigo que si tú le haces un doble a una gente no puedes salir pero así va nuestro july 4 el doble la única ganancia es tener un doble el pintero mirenlo él tiene su nido ahí miren que bella miren que bella estamos aquí comiendo ah tía sí es que se come ahí papá y los hombres aquí cocinando todavía es un burguer es un burguer es un burguer es un burguer a papá de lengua permiso espérate july dos y aquí están los hombres cocinando espérate queso espérate miren como es esa luna bebella dice la luna la luna bebella pero miren esta luna ahora la estamos haciendo un luna y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.